Los periodistas reportaban sobre el levantamiento del cuerpo de una mujer que había sido asesinada hace unos días. En un momento de la transmisión, cuando el hermano de la víctima llega al sitio, una sombra parece levantarse del río. La mujer había desaparecido hace un mes y medio y su familia la buscaba. Su pareja la había asesinado y la enterró. Para algunos, la sombra sería la presencia de la mujer esperando a su familia, mientras que para otros más escépticos sería simplemente una anomalía técnica circunstancial. Sin embargo, otros opinan que sería muy difícil explicarla, máxime cuando se trataba de una transmisión en vivo por Facebook, lo que descartaría que las imágenes fueran trucadas. El episodio recordó otro video ampliamente compartido en las redes sociales de una cámara de seguridad que registró un accidente automovilístico o ocurrido hace unos años en Bogotá, que dejó una víctima y en el cual también se aprecia una extraña sombra que sale del vehículo chocado. Sean ustedes cada cual el que saque sus propias conclusiones. Para Cartago al Día, les informó Harold Mauricio Rayo.